Saludos amigos, les habla Haris Mora. En el vídeo de hoy les voy a estar hablando sobre 3 maneras con las que pueden ganar dinero con el Bitcoin. De todas las formas que te dicen de cómo generar dinero con esta criptomoneda, yo te voy a mostrar las 3 maneras que a mi entender son las únicas que funcionan y las únicas que te pueden dar un beneficio real a lo largo del tiempo. Ya que son 3 maneras que las personas que están ganando dinero con esta criptomoneda son las que la utilizan, las que de verdad ganan dinero con esta criptodivisa. En internet hay un montón de plataformas de inversiones que te dicen invierte tanto en mi plataforma, invierte tanto en mi sistema que yo te doblo la inversión, te la triplico la inversión. Amigos, quiero decirles de que este tipo de sistema realmente no funciona y al fin de cuentas vas a perder tu dinero. Lo digo por experiencia propia, yo era una persona que anteriormente invertí en este tipo de sistema y lamentablemente perdí dinero. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos sistemas tienen la intención de robarse tu dinero. Muchos de ustedes seguramente que bregan con este mundo de las criptomonedas han perdido dinero en este tipo de plataformas. Entonces, por eso yo hoy en este vídeo, en este vídeo quiero mostrarte las 3 maneras que a mi entender son las únicas que funcionan y las únicas que pueden hacerte ganar dinero con esta criptodivisa que es el Bitcoin. Bueno amigos, sin más que decir, empecemos con la primera. La primera manera que puedes ganar dinero con el Bitcoin es haciendo holding. Si amigos, seguramente ustedes han oído hablar sobre lo que es hacer holding. Esto consiste en comprar Bitcoin o comprar cualquier otra criptodivisa. No solo Bitcoin, funciona con todas las demás. Funciona con el Ethereum, con el Litecoin. Funciona también con el Ripple. Con cualquier criptomoneda que hay en el mercado funciona este sistema. El sistema de hacer holding consiste en comprar una criptodivisa y mantenerla a largo plazo. Si amigos, por ejemplo, pueden comprar Bitcoin o Ethereum y ponerlo en una wallet o en una billetera y mantenerlo a largo plazo. Ya, o sea, ¿por qué esto es una buena idea? ¿Y por qué la incluyo aquí y la pongo de número 1? Porque este es el sistema que más beneficio le ha dado a las personas que trabajan con Bitcoin. Esta es la manera que le ha dado más beneficio a las personas que realmente han ganado dinero con esto. Han ganado mucho dinero y es hacer holding. Bien, ¿cómo ustedes harían holding? Si van, compran sus Bitcoin o incluso si ya lo tienen, sería bueno que lo mantuvieran en una de estas dos plataformas. Que es donde yo, la única dos plataformas que realmente recomiendo porque son bastante confiables en lo que son para mantener tu Bitcoin. Y que son plataformas bastante grandes. La primera es Binance. Como sabrán, Binance es uno de los mayores intercambios de criptomonedas. Para mí es el más grande y el más confiable, en el que realmente se puede confiar. Ya que por ahí han salido un montón de intercambios grandes también que han sido hackeados. Que se han perdido dinero y un montón de cosas. Yo realmente el único intercambio que recomiendo para mantener tus criptos ahí haciendo holding es Binance. Binance acepta un montón de criptomonedas como podrán ver. Constantemente también están deslistando muchísimas monedas que realmente al parecer son fraudes o al parecer son monedas que no tienen futuro. Pero como ven, Binance soporta muchísimas monedas. Realmente no sé exactamente la cantidad que soporta, pero supongo que son más de 200 o 300 monedas diferentes. Y con pares también. Bien, la primera plataforma que recomiendo para holdear tus criptos es el intercambio de Binance. ¿Por qué? Porque también aquí, por ejemplo, supongamos que tú estás holdeando Bitcoin o Ethereum. Tienes la forma de que si estas monedas subieron a un precio considerable. Y por ejemplo, supongamos que tú tenías, no sé, 500 dólares, 1000 dólares invertido aquí en Bitcoin. Y los 1000 dólares se doblaron o te hicieron ganar 300, 400 dólares. Los puedes cambiar a una moneda estable. Un establecoin, para los que no la conocen, es una moneda que tiene un precio estándar de un dólar prácticamente. Hay varias. Está el Tether. Hay una que se llama TrueSDT. Hay varias, amigos. USDT Coin. Hay varias monedas que realmente funcionan como un establecoin. Que valen aproximadamente un dólar. O sea, tienen el valor de un dólar. Bien, si tus Bitcoin, si tenías 1000 dólares invertidos en Bitcoin y subieron, y esos 1000 dólares ahora son 1300. Puedes cambiarlo, esperar que el precio reduzca y volver a comprar los Bitcoin más barato incluso. Esto es una manera de holdear las criptos. Bien, la segunda plataforma que recomiendo para holdear es esta wallet. Esto es una multi-wallet, ya que aquí también puedes comprar las criptomonedas con tarjeta de crédito. En el canal hay algunos videos que hablan sobre cómo hacerlo. Esta billetera es bastante interesante, ya que es una plataforma multifacética. Puedes comprar, holdear, un montón de cosas puedes hacer en esta wallet. ¿Por qué recomiendo esta wallet? También para holdear tus Bitcoin y acumularlo aquí. Porque también puedes hacer lo que puedes hacer en Binance. O sea, puedes, si tu criptomoneda, por ejemplo, tiene 1000 dólares o 2000 dólares. Si estos hicieron ganar 300, 400, 500 dólares. Puedes automáticamente cambiarlas a una moneda estable, a un stablecoin. Y volverla en un dinero fijo, por así decirlo. La segunda que recomiendo realmente es esta. Binance, la primera. Y la segunda es Crypto.com. Esto funciona como una wallet. Esta plataforma no funciona realmente en el escritorio ni en la PC. Funciona directamente como una wallet en tu teléfono móvil. Si quieres registrarte en alguna de estas dos plataformas, te voy a estar dejando los enlaces aquí en la descripción del video. Bien amigos. La segunda manera de cómo puedes ganar dinero con tus Bitcoins es comprando y vendiendo Bitcoin. Haciendo comercio de Bitcoin. ¿Dónde puedes hacer esto? La plataforma más confiable para mí y la más grande del mundo es LocalBitcoin. ¿En qué consiste esta segunda manera de cómo puedes ganar dinero con tus Bitcoins? Con tu criptodivisa. Esto consiste en comprar Bitcoin a un precio mucho más barato y venderla aquí a un precio mucho más alto. Como podrán ver aquí, por ejemplo, hay personas que compran... Si vamos a esta pestaña donde dice vender, por ejemplo, aquí hay personas que tienen órdenes abiertas. O sea, donde tienen anuncios, o sea, anuncios de comprando Bitcoin a un determinado precio. Si pueden ver, por ejemplo, esta persona de aquí arriba está comprando Bitcoin a 274.775 pesos, pesos dominicanos. Recuerden, yo soy de República Dominicana y por eso la plataforma está en pesos. Esta persona está comprando a este precio. O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo Bitcoin y quiero venderlo de una forma rápida, por así decirlo. Vengo y se lo puedo vender a esta persona, a este precio. Se lo estoy vendiendo mucho más barato al precio del mercado, pero lo vendo rápido. O sea, lo vendo, lo vuelvo dinero en efectivo rápidamente. Esta persona me hace una transferencia a mi cuenta de banco y haríamos una transacción bastante rápida. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estas personas? Estas personas, al tener dinero en el banco, compran... Viven comprando, por ejemplo, estos Bitcoin a un precio mucho más barato de lo que está en el mercado. Y lo revenden ahí mismo, dentro de la misma plataforma, a un precio mucho más caro. Como pueden ver, aquella persona, que no es la misma, que está aquí tampoco, estaba comprando a un precio de 274.000 y tantos de pesos. Y esta persona, por ejemplo, tiene un precio aquí de 294.900 pesos. Como pueden ver, esto es también una forma bastante, bastante buena de hacer dinero con el Bitcoin. Y para mí es una de las mejores, realmente. Si quieres ganar dinero rápido con tus Bitcoins, esta es la segunda manera que puedes hacer dinero con lo que es esta criptodivisa. Recuerda, si quieres registrarte en esta plataforma, en la descripción del video también te estaré dejando el enlace de esta plataforma para que vayas y te registres. Amigo, quiero aprovechar y decirle que si no estás suscrito al canal, si eres nuevo viendo este video y no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Ya que esto ayuda mucho a que la comunidad siga creciendo. Mi sueño es crear una comunidad bastante grande y compartir con ustedes un montón de conocimiento y de información de valor. Cosas que de verdad le enseñen a cómo generar dinero por internet, a cómo pueden generar ingresos pasivos por internet. Cómo pueden ganar dinero real con lo que es internet, tu computadora, la criptodivisa, la bolsa, entre otras cosas. Bien amigos, la tercera forma que hay para ganar dinero por internet es el trading de criptomonedas. Lo que es el trading de criptomonedas. Ahora, esta quizás es una de las maneras un poco más complejas, porque tendrías que aprender lo que es el trading. Tendrías que aprender a analizar gráficos para operar lo que son, para saber cuándo es una buena oportunidad para comprar un bitcoin y cuándo venderlo. Como pueden ver, la manera de hacer, de mejor de hacer trading con criptomonedas es sabiendo de análisis técnico. Quizás muchos de ustedes que están viendo este video quizás no saben de análisis técnico o quizás lo saben. Pero quería agregar esta como la tercera manera en la que pueden ganar dinero con sus bitcoins. Hacer trading. Como podrán ver, se hace primero un análisis técnico y luego se toma una decisión basándose en el análisis técnico. Como podrán ver, aquí yo estoy en la plataforma de TradingView. donde estoy haciendo un breve análisis de lo que yo creo que puede ser el precio del bitcoin en los próximos días o en la próxima semana. Bien amigos, realmente para mí estas son las tres maneras más confiables con las que se puede ganar dinero con el bitcoin. Para mí hasta el momento no hay otra, a sinceridad amigos. Anteriormente estaba la posibilidad de lo que era la minería en la nube o la minería con las máquinas de minar bitcoin. Pero realmente ya a día de hoy con lo complicada que está la red con el tema de la minería, realmente ya no es algo muy rentable que digamos, al menos que tú no tengas un montón de máquinas operando 24-7 y pudieras generar dinero de esta manera. Hace un año atrás, un año y medio o dos años atrás, esto sí era algo que sí dejaba mucho dinero, el tema de la minería. Pero realmente a fecha de hoy no es algo que te vaya a dejar mucho dinero en el tema de las criptomonedas. Puede que hagan alternativas con algunas criptomonedas nuevas, que no sea el bitcoin, pero realmente no lo veo como algo viable para generar ingresos con esta criptodivisa. Bien amigos, recuerden que la primera forma en la que pueden generar dinero con el bitcoin es haciendo holding en una de estas dos billeteras, tanto el exchange de Binance o la billetera de Crypto.com. La segunda manera que pueden ganar dinero con el bitcoin es el comercio de criptomonedas aquí, comprando y vendiendo, comprando más barato, vendiendo más caro directamente en esta plataforma de LocalBitcoin. Y la tercera manera es con el trading. Si ya es a decisión tuya la maneras que quiere implementar, ya es a criterio propio. Yo simplemente estoy aquí diciéndote las tres maneras en las que puedes generar dinero con esta criptodivisa desde mi punto de vista. Ya tomar una decisión o elegir cual sea de estas tres, ya es decisión tuya. Bien amigos, sin más que decir, se despide Jaris Mora. Espero que el video les haya gustado. Recuerdenme dejar un comentario. Esto ayuda mucho a que la comunidad se siga fortaleciendo y se siga creciendo. Suscríbanse al canal si no lo están. Denle like a este video. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.